...tiene repercusión en muchas partes y tenemos que ser parte del proceso. Tenemos que ser parte del proceso. Yo aprendí muchas cosas de la hermana Iris, porque es una mujer valiente, porque no basta solo con leer y escribir y pensar, hay que tener o varios. No es decir, oye, tú prepara la reunión, con este todo me llamas, chao. Oye, cuando ya todo esté, todo, 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 entonces me llamas. Entonces, ¿para qué te quiero, bro? Si ya está todo. Y yo aprendí una cosa de la hermana Iris en relación a eso, de la valentía, de decir públicamente lo que pensamos, porque los negros nunca decimos lo que pensamos. Siempre queremos parecer en Beyoncé, Jennifer López, pero nunca queremos decir, oye, estoy jodido, es que esta sociedad es racista, es que a mis hijos en el colegio les está pasando esto, es que les han parado ayer, es que no tenemos tal. Todo eso que nos hablamos en la intimidad hay que hacerlo público. Y solo así empezan a respetarnos, porque a los negros no les respetan, porque les ven como bailarines. Entonces, Beyoncé, el Frantí, el Choyín, entonces, es esto, no, yo no sufro racismo porque soy cristiano, ¿vale? Son Frantí, televisión española con Miguel Bosé, está grabado, no lo digo yo. Entonces, este tipo de mensajes hacen creer al blanco que no hay problema, porque todo está bien. Bien, y tenemos que cambiar eso, ¿y cómo vamos a cambiar eso? Organizándonos, participando a partir de aquí, hay más encuentros, hay más eventos. El 25 y 26 de mayo tenemos el Congreso Mundial de Periodismo Africano, que será aquí. Algunas de las compañeras que están aquí ya son las que están coordinando el tema, y hay que seguir. Pero hay que ser parte del proceso. No es investigar la causa negra. La causa negra no se puede investigar, hay que radicalizarla. O sea, los investigadores, los que estudian el mundo, no lo transforman. Porque se hacen parte de la propia maquinaria de opresión. Porque para que Esteban Ibarra esté hablando de los negros, tiene que haber negros muertos, porque a él le financian, y cuanto más inmigrantes mueran, más financiación tiene. Entonces, nosotros somos un objeto de él, para que él sea alguien. Si se para el racismo, él es lo que va a vivir. Entonces, tenéis que tener eso en cuenta. Entonces, para que no estemos siempre culpando a los demás de nuestro problema, tenemos que ser nosotros parte del problema. Y es importante ser parte de la solución. Solución. Muy importante ser parte de la solución. Bueno, sin más, agradecerles a todos. Doy la palabra a los compañeros que van a presentar el programa, y seguiremos con el programa previsto. Tenemos ya, bueno, se ha anunciado un poco la gente que va a intervenir. Son temas importantes, los compañeros van a hablar. Y lo más importante es que pasemos el testigo a los jóvenes. Pasar el testigo a los jóvenes no es fácil, porque el testigo quema. Quema en la mano. Y coger un testigo que quema, nadie lo quiere. Porque quema. A mí me lo pasó Jimmy. Luis me lo pasó a mí. Yo se lo pasé a Jazz. Jazz lo pasó a otros. O los compañeros también lo tienen. Y así funciona. No es en la universidad, en un departamento donde alguien dice, voy a diseñar cómo se pasa el testigo en una tesis doctoral. X teniendo a negro, negro por B. Entonces, papeles para todos, para cinco. Muchos de ustedes creen, yes, this is true. Many negroes believe that. Not only in the state, right here in Spain. Black people believe that we can go to university to make some kind of studies, investigation, to get one diploma. Then I'm going to Lavapiés and say, you know my diploma is this. I'm not like you, my brother. I went to Autónoma, Carlos Jiménez, I take my diploma on immigration. No. No. Tenemos que ser lo que hizo Winnie Mandela. Winnie Mandela dijo, mi marido está detenido. Yo voy a seguir. Ella no fue a la universidad. Y se sacó su carrera después, cuando tenía casi 58 años. A los 20 años se puso al frente. Y si no fuera por ella, la esclavitud seguiría en Sudáfrica. Los que gobiernan ahora, los Tavon Beki, ¿cómo se llama el presidente ahora? Zuma. ¿Sabes dónde estaban ellos en la época de la lucha? En Suecia, haciendo doctorados. Mucho cuidado, eh. En Suecia, haciendo doctorados. Pablo Iglesias, Monedero y los demás, cuando nosotros, muchos de los que están aquí, Jimmy, Luis, algunos que están por aquí, el propio Spirit y los demás, estábamos manifestándonos para que las mujeres negras que trabajan en el sector doméstico tengan papeles en el ejido. Los Pablo Iglesias, la gente de Podemos, toda esa gente, ¿dónde estaban? Haciendo máster. ¿Dónde? Erasmus. Ahora son los que van a gobernar. ¿Y nosotros, los neros, dónde estamos? Investigando todavía. ¿De qué va la película? Mientras Serrejón ya lo ha hecho. Entonces, tenemos que no pensar de que esto es algo que hay que investigar. Aquí tenemos en la sala unos hermanos que han creado una asociación en la Complutense y quiero pedir un aplauso para ellos. Y tenemos que crear asociaciones. En todos los ámbitos, los negros tienen que organizarse. Marcus Garvey lo decía. We must organize. We must be part of a solution. We must organize. Pero tenemos que organizarnos desde la aceptación de que somos negros. No como decía uno. Oye, we, yo me quiero organizar, pero no así, algo diferente, porque las cosas han cambiado, ¿sabes? Ahora yo, mi padre vino aquí, sufrió, pero yo ya soy un poco más claro, ¿ves? Entonces, claro, yo quiero algo... Al final no hace nada. Acaba no haciendo nada, está picando aquí, allá, allá, allá. Pum. Pero que un grupo de estudiantes negros se sienten y digan, hacemos una asociación, pero ellos no son los primeros. Antes de que hubiese esto, el papá de Aku, tu padre, Humberto Riocchi, que fue uno de mis maestros en el radicalismo, porque tu padre es un radical, y le quiero por eso, en la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Ciencias Políticas, ellos crearon PSEU, estudiantes guineanos, 1977, 1981. Entonces, lo importante es juntar esas historias de negros de muchas partes del mundo, la historia y juntarla para que nadie piense que I'm the only negro in this place. Because you are not the only negro in this place. Even you are not the first stupid negro in this place. That's why we say that tienes derecho a permanecer negro estúpido e ignorante. O Bian San. Esta frase resume el derecho que tenemos a salir de nuestra ignorancia. No es una frase que dice que tienes un derecho como tal. Porque ha habido alguna hermana que me ha preguntado en Facebook, el líder de la Constitución no he visto ese derecho. Pero no está escrito en la Constitución. Es un derecho abstracto. ¿Vale? Porque la nuestra gente cuando va a la academia se lee, se cree literalmente lo que estudia. Se cree literalmente lo que estudia. Hay un profesor que se llama Bestringe, la Complutense, lo conocéis. Yo tuve un enfrentamiento con Bestringe en televisión, no sé si lo habéis visto que está por ahí en Hispan TV, porque él mantiene públicamente que África no existe. Y sus alumnos de la carrera de Ciencias Políticas le permiten que diga eso en clase sin levantarse. Entonces le digo, brother, cuando Bestringe dijo eso ¿qué dijiste? No, Abui, ¿sabes? No estamos para esas cosas. Yo realmente, Abui, yo creo que las cosas se pueden solucionar de otra manera. Claro. Bestringe es la mano derecha de Podemos en inmigración. Si tú permites que un profesor tuyo diga en tu cara que eres un negro de mierda que no existes y luego quieres venir a mí a contarme tu película entonces ¿qué coño estás haciendo? ¿Para qué vayas a la universidad? ¿Para qué tu madre te manda a estudiar? Nuestras madres fregaban suelos, se prostituían para que nosotros fuéramos a la universidad. No somos Hillary Banks. Nuestras madres, todas nuestras madres se han prostituido, han fregado suelos, han trabajado como esclavas para que nosotros tuviéramos una oportunidad y cuando llegamos los niños a la universidad ¿qué hacemos? La Universidad de Barcelona que conozco porque estaba ahí. Ah, es Coldia, es que estoy ya muy integrado, ¿sabes? Al mío padre arriba está guinea muy famos de años pero yo mate soy casi blanco, ¿sabes? Y ya aquí en la universidad pues compórtate, porque tus formas son una mica compórtate. Entonces entras en un sitio que hay negros de la cafetería y ves a todos los negros asustados, pero si son mis hermanos ¿por qué se asustan? ¿Por qué se asustan? Porque en el fondo, en el fondo, en el fondo ellos saben que están haciendo algo que moralmente no se debe de hacer y es si Bestringe va a decir a los alumnos de la Complutense que África no existe, que los negros no sé qué, que la inmigración no sé qué, toda esa cosa lo dice Bestringe. Entonces, cuando yo fui al programa de televisión con él, yo la enfrenté para demostrar que es mentira porque él que es francés, los negros de Senegal, de Mali y fueron los que fueron a Francia a luchar y acabar contra los nazis y liberar París. Pero eso no lo tengo que decir solo yo, ni él, ni él, ni él, tenemos que decirlo todos y no llegar delante de Bestringe y decir hola Bestringe ¿qué tal? Yo no sé cómo abue, yo no sé cómo abue, es que él es, ya sabes, yo, ¿sabes qué le sigo en Facebook y en Twitter? Entonces, ese tipo de actitud, cuando yo me encuentro con Bestringe ¿sabes lo que me dice él? Bueno, abue, tú dirás lo que quieras pero yo tengo un montón de alumnos negros y ninguno me dice lo que tú estás diciendo así que seguro que tú estás equivocado porque ellos son más que tú y tiene toda la razón entonces, en la medida en que nosotros sigamos potenciando esta cuestión tenemos que salir del armario como los gays los negros tienen que salir del armario los negros seguimos en el armario tenemos que salir del armario tenemos que asumir que nosotros no solamente tenemos algo que hacer sino una responsabilidad muchos de mis hermanos estudian sacan la licenciatura se van a Guinea se van a Senegal se van a Mali y dicen joder tengo una licenciatura y no me han nombrado ministro pero tío ¿a quién le nombran ministro cuando tengo una licenciatura en qué país? entre los negros sí ¿vale? solo hay que tener un conocimiento intelectual no un compromiso con el pueblo negro sino un conocimiento no hace falta que te comprometas con tu gente para ser ministro en Guinea en Senegal en Mali o en cualquier en Camerún y tal y así va en nuestro continente africano porque nadie se compromete con la gente todo es muy abstracto Beyoncé Chuk Chuk Bum Bum Choyín Frantí todo eso entonces entonces al final ¿qué? nosotros contra Pedro Cerolo y aquí está Luis contra Pedro Cerolo luchamos cuando estaba Zapatero nos fuimos a la Moncloa a ver a María Teresa Fernández y le dijimos queremos que los medios de comunicación públicos metan a los negros allí y Zapatero dijo vale bueno vamos a meterlos metieron a Jota metieron a Frank metieron a otros pero habéis oído alguna vez en esos programas hablar de lo que estamos hablando aquí ¿qué hablan? tengo flow soy el más más soy no sé qué todo eso el negro bufón el negro payaso el negro guay el negro que mola entonces cuando nosotros vamos a reunirnos con Zapatero dice oye yo hice lo que ustedes me pidieron ahora si ellos no funcionan con ustedes es su problema luchamos para que se metieran negros en la administración Ignacio Sola es un negro que es el subdirector del Ministerio de Inigualdad del Ministerio de Sanidad un negro que fue miembro de esta organización de FOJA Ignacio Sola Berlecon no aprendió a ser negro en la universidad fue la FOJA o sea que no os diga que hizo un máster en Harvard y todo eso porque es mentira que eso no fue ni como se dice esto lo aprendí con Cervantes no fue en la FOJA él es director de inmigración y está en el Ministerio de Igualdad el alcalde negro del PP mi amigo José Antonio de la Morena si llegó a ser alcalde otro alcalde negro del PSOE en Segovia otro en Cataluña eso ha sido producto de la lucha de este movimiento que hemos logrado que los profesionales negros estén se llama en inglés White Power in the Black Face poder blanco en caras negras lo hemos hecho este movimiento para que negros lleguen a las instituciones pero no se correspondan con los propios negros para que tengamos tres programas de radio en Radio 3 y nunca hablen de los programas de los negros solo de Beyoncé el que tiene Flow ¿vale? eso es una irresponsabilidad del movimiento negro porque nuestros líderes que hemos puesto al frente lo que han hecho es convertirse en que I want to be integrated I want to be part of the system I want to be Obama I don't need to be Malcolm X I don't need to be Martin Luther King I don't need to be Patrice Lumumba I don't need to be 1B Feliz Munir I don't want to be that I want to be Obama paracaidistas gente que llega directamente de la universidad se tiran de un paracaídas y se acaban en lavapiés ministro acaban en Malabo ministra Guillermina Micui tengo 500 paredes de zapatos claro esta es la realidad Guillermina Micui pasó por aquí en nuestro congreso y cuando llega a ser ministra anuncia que tiene 500 paredes de zapatos y la gente que critica las mujeres que critican a Guillermina Micui no la critican por lo que dice muchas de ellas si las conozco son amigas mías la critican porque no pueden hacer lo que ella hace porque les gustaría ser como ellas y aceptan que ahí sí hay que ser y cuando tú criticas a Guillermina Micui en Facebook esas mismas se callan o te atacan porque les gustaría ser como ellas como Lucía Sue como toda esta gente que andan vendiendo el flow y el blan blan y el chun 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 pero esas personas han salido de este movimiento todos todos los grandes líderes en España han pasado por este foro que estáis ahora aquí Mbuyikabunda Doratondón Justo Bolecchia todos los grandes todos han pasado por este foro es en este foro que se les ha conocido como negros futbolistas músicos todos han pasado por el foro de la foja son 22 ediciones pero cuando esas personas ponen en Wikipedia su currículo casualmente omiten que fue responsable de cultura del parafricialismo de la foja porque ya claro I'm not like this Abui must to be you know you always wait 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 entonces lo omiten pero los blancos que llegan a hacer cosas no hacen eso Felipe González y otros y Pablo Iglesias Pablo Iglesias no dice que no estuvo con 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 Chávez no lo dice pero todos esos negros tienen miedo a decir que estuvieron con Abui o yo tengo miedo a decir que estuve con Luis o que estuve con con Jimmy ¿por qué? entonces ¿qué pasa? se corta el proceso y hay que empezar de cero otra vez hay que empezar siempre de cero y tal y esa es la dinámica que tenemos que cortar con este encuentro y con este congreso finalmente retirar eso tenemos que pasarle a los jóvenes el testigo tenemos que hacer que eso pase a los jóvenes los jóvenes los jóvenes tienen que salir de las madrigueras para venir a buscar el testigo no vamos a ir a buscarles en su universidad o tal tienen que venir ellos tienen que ser parte del proceso no tienen que esperar mándame una invitación oficial porque sabes que yo Abui si no me manda una invitación oficial pero cuando la policía le pega y tenemos que ir a sacarle el CIE no me pido invitación oficial me llama directamente a mi móvil y a mi casa ¿vale? y me llama o llama Luis cuando ya le ha pagado previamente a un abogado blanco mucho dinero no le ha resuelto nada entonces me busca a mí o le busca a otro para que le suele el problema la formalidad no la exigen a nosotros los luchadores pero al sistema que le maltrata no le exigen ningún tipo de formalidad y cuando ya no tiene nada entonces recurre a nosotros ¿vale? es que quería ver a ver si mi hija si mi hija la puedo traer porque tengo una niña que sabes mi mujer se separó entonces pero brother ¿no te acuerdas que te invité a venir a la asamblea? sí pero es que yo veo que hablar mucho ustedes hablan mucho claro hablamos mucho pero yo soy el que tengo que resolver tus papeles brother pero entonces ¿cómo ¿cómo quieres que yo te ayude o que yo ayude a hacer tus papeles si no crees en lo que estoy haciendo? entonces tú no, no, no pero yo quiero algo que tú me ayudes a atraer a mi hija pero yo no voy a ir a esas reuniones que hacen ustedes de negros bro, bro si usted es negro estamos luchando por usted ya pero tú sabes que yo estudié la complu y si ahora empiezo a ir a la papiés me van a catalogar como de inferior nivel pues entonces búscate a un abogado caro págale un millón y que te traiga tu niña o sea te quieres aprovechar de mí porque soy negro pero no quieres reconocerme mi valía humana ni mi valía personal y eso es lo que vosotros vais a vivir como estáis al frente de la lucha vais a vivir esa situación de personas que quieren ser parte de la lucha que ustedes hacen pero no quieren reconocer quienes son ustedes y entonces siempre vienen como hola 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 o sea eso 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 Choyín el músico cuando teníamos el local en Gran Vía teníamos el local en Esperanza 19 Choyín venía allí pues así como ¿qué tal? ¿qué tal? venían ahí como he visto hay un libro aquí entonces coge un libro de los Black Panthers va y hace sus letras y hace una canción pero no cita que lo ha cogido de ti entonces dice esto fue cuando me fui a Washington estuve ahí con Chuck D y no sé entonces venían ahí al local Frank D venían allí entonces vienen así con 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 la idea que se llama en periodismo como hacen los lo que la hermana Iris montó una campaña con los niños negros que cogen para anunciarlos para pedir dinero sí la campaña de los niños luego ya lo va a explicar ¿qué hacían? cogen a los niños negros y los ponen para captar dinero pero no quieren que esos niños tengan ningún tipo de dignidad si no les ponen con la tripa hinchada eso lo hacen todos los artistas y toda la elite negra lo hace con su propia gente por ejemplo en Barcelona en Caláfrica que era un gueto negro que teníamos ahí que había más de 500 familias los políticos negros o la gente negra llegaba allí y decían que Mitcareva está aquí es que queremos queremos hacernos una foto con los negros pero rápidamente porque quiero hacerme una foto con vosotros se hacía una foto con los senegaleses y luego se iba ni siquiera le pregunta ¿has comido? ¿cómo estás? hace así como y luego esa foto la sube a Facebook y dice ayer estuve en Caláfrica me entreviste con no sé quién entonces ¿qué ocurre con eso? que es una actitud que hay que romper no estamos para hacer uso de nuestra gente y machacarla María Teresa Fernández llama a las mujeres africanas a que le lleven proyectos de mujeres luego ella hace esos proyectos y en su fundación no hay una sola mujer negra siempre flotando a nuestra gente para ellos beneficiarse pero las más estúpidas son nuestras hermanas que van ahí y dicen Abú yo no voy a darte a ti nada tú tú yo me voy María Teresa ella tiene todo muy claro y le llevan su proyecto y María Teresa Fernández tiene una fundación con miles de millones no hay una sola mujer negra una sola currando allí pero cuando les llama toda esa negra ya van a poner sus marfiles ahí todas sonrientes todas contentas cuando esa tía les está explotando les está utilizando su talento pero ahora si lo hace Abú matan si lo hace Luis si lo hacéis vosotros el blanco puede hacerlo porque tiene legitimidad pero el negro no si a un negro se le ocurre cobrarle un céntimo a un inmigrante por arreglarle sus papeles amigo ese Abú es un ladrón a mí me robó yo ese Abú le dije a mis papeles me robó todo pero el que le roba no es nada entonces ahora María Teresa Fernández se ha convertido en qué el larguru de las negras una Beyoncé lesbiana española y progre ¿vale? pero si cualquiera de ustedes intenta imitarla a ella todas las negras glamour acabarán contra ustedes por intentar levantarse ¿vale? entonces seguimos delegando en el amo nuestra responsabilidad seguimos poniendo en los otros nuestra responsabilidad seguimos haciendo que los que hagan nuestra responsabilidad no la gente dice no pero para hacer ese encuentro que vais a hacer hoy pero tenéis que hablar con alguien no lo vamos a hacer y punto pues no tenemos que hablar con nadie no tenemos que pedirle permiso a nadie para hacer nada no tenemos que nada hay que tener voluntad para hacer las cosas y vemos también los políticos Pedro Cerolo el PP el PSOE y toda esa gente nos utilizan igual todos nos utilizan el grupo afrosocialista que todos conocéis vamos a los premios afrosocialistas ¿vale? ¿por qué cuando matan a un negro no sale el grupo afrosocialista haciendo una rueda de prensa como la que hicimos nosotros cuando evoco Haram diciendo que está mal no ellos hasta que amaine ¿y quién va a amainar? el Abui el Luis el otro que ellos muevan el árbol que yo ya recogeré las nueces ¿vale? nosotros vamos a mover el árbol y luego Consuelo los demás vendrán a decir esta nuez no es buena hay que comer esta y tú tal entonces vienen a definir lo que otros han creado entonces ¿por qué si tenemos un grupo afrosocialista en el Partido Socialista no le decimos al candidato delante de él ahí en la vida de América ponga Consuelo las listas y déjate de historias de que si negro ponla en las listas atrévete a ponerla y no no quieren ¿para qué? porque sabe que está hablando de negros estúpidos que no tienen ni nada ¿vale? ¿por qué no le decimos eso? porque si el PP dice que tiene negros pues el PP tiene un alcalde negro el PP lleva negros entonces el alcalde negro del PP tiene que ir ahí y decir a Mariano Rajoy no puedes atacar a los inmigrantes esa es la labor de esos negros en esas instituciones pero no hacen esa labor ¿la labor cuál es? atacarnos a nosotros que somos los que movemos el árbol al revés se ponen de parte de poder para atacar a la propia gente ¿eh? es que hoy siempre que llegas aquí llegas hablando de esta forma es que tú pero bro ¿cómo quieres que hable? es mi forma de hablar tendría que decir lo que tengo que decir no pero es que ya no estamos así ya yo tengo el pelo postizo de esos de pelo de plástico y por tanto soy guay no 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 cuando yo conocía a Jimmy yo era un crío llevábamos rastas y mira lo que tengo ahora estoy calvo ¿vale? entonces el tiempo pasa para todos si yo pensara con lo que yo conocía a Jimmy si pensábamos que los rastas íbamos a estar ahí fumando con Jimmy todo el día seríamos eternos pero mira mira como estamos y el tiempo pasa para todo el mundo ahora hay una nueva generación de personas ahí está Camilo que ha venido de Colombia que es un hermano músico joven activista entonces estos chavales que no llegan a los 20 no pasan de los 20 años ¿qué les vamos a dejar? ¿Beyoncés? ¿Spice Girls? ¿Bum bum chaca chaca? ¿eso es lo que vamos a dejarles? claro ¿qué vamos a dejar a estos chavales? que su referencia sea Beyoncé o Ronaldinho o Neymar ¿quién más? Franti Chojin ¿eso? no sabes a Buen Guinea realmente no hay dictadura yo estaba ahí cantando rap la gente se queja de más no hay dictadura yo vivo bien ahí vivo en un chalet estos son los músicos que el Estado que el Estado patrociona y estos chavales no necesitan eso yo 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 hablo de mi persona hablo de Marcinino Bonjale que muchos conocéis aquí va a estar por la tarde presidente de Parlamento Negro lo conocéis Marcinino Bonjale Humberto Riochi Alfonso Arcelín Jimmy Basilio eran radicales que yo aprendí de ellos no me dijeron conviértete en Ice Ice Baby Vanilla Ice que es lo que había en aquella época como los Beyoncé ahora no me dijeron eso no me dijeron ser Vanilla Ice me dijeron mira voy aquí y esto si tú quieres ser parte de la solución mente aquí si no fuera ¿vale? y cuando Marcinino Bonjale claro he visto de un señor porque se metió del Parlamento Negro cuando Sudáfrica mató a un negro llamado Alberto Lipungu que era un poeta negro lo arcaron en Sudáfrica en el año 86 ¿te acuerdas Jimmy? Marcinino Bonjale y la gente de Maleva fueron y rompieron los cristales de la embajada de Sudáfrica que estaba en Gran Vía dos veces los detuvieron la primera vez los soltaron la segunda vez los detuvieron pero Sudáfrica se vio obligado a meter guardias jurados blancos que se le dieron con pistolas a apuntar a los negros eso ha pasado en este país no es Abui que está inventando esto la escuela del radicalismo negro la escuela del panafricanismo negro no es de Abui lleva mucho tiempo lo que pasa que no queremos verla y he citado esos nombres Alfonso Arcelín que fue a un museo donde había un negro disecado dijo a tomar por culo fuera esto y nació en Haití y si le preguntas a cualquiera de estos negros Beyoncé si tienes a Alfonso Arcelín te dirán que es el DJ de los Frantix Cusca la cala pala un cun cunca la propia familia de estas personas los propios hijos de estas personas no saben que sus padres hicieron hechos heroicos te los encuentras por ahí y te dicen no es que estoy en la luna viviendo sabes me he mudado a la luna otro te dice que está instalado en Júpiter pero no quieren no tienen miedo a acercarse a esa realidad que les recuerda lo que fueron sus padres lo que son ellos y lo que podemos hacer muchísimas gracias por venir Ujuru 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 Ujuru